Los afamados muñecos de la marca alemana Playmobil conforman la exposición Playmohistoria, la cual muestra pasajes de la historia de México y el mundo. Lo que nosotros podemos ver aquí es solo una muestra pequeñita que requiere un trabajo inmenso. Lo que nosotros vemos aquí son aproximadamente unas 400 piezas de figuras y las vemos distribuidas en seis recreaciones históricas. Nosotros quisimos darles una probadita a la gente, un recorrido por el pasado y para ellos hicimos una selección de seis escenas. Dos son de historia de la humanidad, entonces vemos a los egipcios, al antiguo Egipto, y una recreación de los vikícos. Tenemos por el otro lado escenas de historia de México que están inspiradas en la colección permanente del museo y entonces ahí hacemos un salto a una recreación de la Plaza Mayor, lo que es el actual Zócalo de la Ciudad de México, en 1767, en la que entonces era el Mercado del Baratillo. Tenemos también una recreación, por ejemplo, del Puente de Metlac, el ferrocarril que fue el gran orgullo del porfiriato, de la República Restaurada y del porfiriato en este país. Tenemos también una recreación de la piratería en la Nueva España y tenemos finalmente un árbol de la vida con una síntesis de historia de México en el que están representados los grandes personajes de nuestro pasado nacional. Está Miguel Hidalgo, está Morelos, está Maximiliano y Carlota, está Don Porfirio, está Zapata, Villa, es un trabajo fenomenal. Diseñada por la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Place, esta exposición estará abierta al público del 27 de mayo al 30 de septiembre del presente año en el Museo del Caracol en la Ciudad de México. Ahora, lo que hay que entender es que estas recreaciones no son, y desde luego no pueden ser 100% fieles, sobre todo porque estamos trabajando con muñecos que ya están prearmados, o sea, todas las figuras fueron personalizadas, no hubo una que se fabricara ex-profes, todas fueron adaptadas para que se parecieran lo más posible al personaje. Entonces, ahí el reto para los artistas que realizaron esto fue ese, hacer que de alguna manera se pareciera lo más posible. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez. Notimex.